No hay nada escrito, presentado. He tenido una charla telefónica con él. Quedamos justamente en dialogar el día de hoy, a la mañana. Así que bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, de cierta forma, acá lo que uno tiene bien claro es que hay un proyecto que supera cualquier tipo de inconveniente y que, bueno, que supera también a las personas. Nosotros vamos a... la gente nos eligió para reconstruir a Moreno y vamos a hacer todo lo posible para reconstruirlo con todos los que quieran sumarse a este proyecto, con todo el pueblo, con todos los sectores políticos, sin manifestación de ninguna cuestión política. Y estamos trabajando en conjunto. Ustedes verán cómo trabajamos en conjunto con Leo Coppola, con el sector de Marimela Med, con Joao, con Damián Contreras, cómo ahora consensuamos previamente un expediente. Y la verdad que yo me siento acompañado también por el pueblo. Con lo cual, como lo dije siempre y como lo dije en toda la campaña, nosotros llegamos a ser intendente sin ninguna atadura política. Mi único compromiso es con la gente. Y mi obligación es reconstruir a Moreno, con lo cual, obviamente que me siento con la autoridad suficiente y la legitimidad del pueblo para poder tomar la decisión que tenga que tomar. Intendente, paso a otro tema sintéticamente. ¿Cómo está lo económico del municipio? Porque nuevamente hay que pagar los sueldos. Se ha sabido que fue complicado estos primeros meses y el aguinal. Fue complicado, tuvimos que pagar en dos veces. Pero de a poco estamos saliendo y hay que rescatar que es con recursos propios. Que tiene que ver también con la recuperación de la confianza de los diferentes sectores sociales, los comerciantes, los empresarios, los vecinos que empezaron a poder pagar sus tasas municipales. Y hoy estamos en condiciones de decir que, bueno, que este mes que viene ahora, el día de hoy o mañana, estamos pagando los sueldos en forma completa y a todos los trabajadores. O sea, y esto es con recurso propio. Habiendo pagado también las obligaciones básicas, como la recolección de la basura, el bono tradicional que tienen los trabajadores. Así que, bueno, estamos avanzando con mucha energía. Y como te decía anteriormente, que la alegría de recuperar la confianza y que los vecinos empiecen a pagar las tasas y con esas tasas poder pagar nuestras obligaciones. Van a seguir las obras en el centro. Usted había anunciado días pasados cuando inauguró la avenida Victorica, o la Belgrano, que se venía a la España, que está bastante... No sé, iba a ser ayer la calle España. Se rompió justo una máquina, no pudimos. Pero bueno, creo que en el día de hoy, ahora iba a pasar. Capaz que ya está cortada. Empezamos a reconstruir la calle España, por lo menos en dos cuadras. Vamos a intentar hacerla de hormigón. Ahí en la calle España, y creo que es... Independencia... En Merlo, perdón, en Merlo hay un pozo gigante. Y nosotros tenemos este principio, es el centro de Moreno, es la parte más visible de nuestra localidad. Circulan muchos vehículos. Y queremos justamente empezar por ahí.